La comunicadora Dafne Guzmán fue sometida en la mañana de este viernes a una operación en el lado izquierdo de la cabeza luego de sufrir una caída de su propia cama mientras dormía. De acuerdo con el neurocirujano Giancarlos Hernández León, Guzmán sufrió un hematoma subdural crónico que ha hecho que siga aumentando el depósito de sangre en esa área que bordea al cerebro. El especialista expresó que tomando en consideración el excelente estado de salud de Dafne confía en que a pesar de que durará 82 horas en observación, todo saldrá bien y la comunicadora podrá reincorporarse pronto a sus labores. Esta es la segunda operación a la que se somete Dafne Guzmán luego de la caída pues ya fue intervenida anteriormente por el doctor Guillermo Acosta, otorrino con especialidad en maxilofacial que diagnosticó que la paciente recibió un trauma facial contuso con fractura maxilar superior izquierdo para lo cual realiza una reducción en la fractura. En otro tema, en medio de expresiones de tristeza y dolor, fueron sepultados este viernes los restos de Yaciris Joaquín de Jesús quien murió tras quedar atrapada bajo los escombros del edificio de cuatro niveles colapsado en la vega el pasado miércoles. Alrededor del féretro, previo a su última morada en el cementerio municipal Las Lagunas de la Vega se observa llanto y pesar en el rostro de sus parientes y allegados. Lorenzo Joaquín, tío de la víctima, agradeció el gran esfuerzo realizado por los organismos de socorro para rescatar con vida a su sobrina de los escombros de la empresa RS Multimuebles donde trabajaba en la parte administrativa. En otra información, un motoconchista fue muerto de una apuñalada por un compañero que se negó a pagarle 300 pesos que la víctima le reclama tras ganarle una carrera clandestina en el sector de Herrera. La víctima fue identificada como Víctor Manuel Montero, de 23 años, y su victimario, solo conocido como Gabriel, está prófugo y es perseguido por la policía. Mientras que los agentes policiales explican que Gabriel, tras perder la carrera con Montero, se enfrascó en una discusión que terminó con la muerte del motoconchista. De acuerdo al joven Christopher Alcántara, de 22 años, el hecho se produjo a eso de las 7.30 de la noche en la calle Las Hortalizas del referido sector. El coronel Ambioris Díaz Mariano, director regional de la policía en Santo Domingo Oeste, señaló que miembros del DICRIN están tras la captura de Gabriel para apresarlo y someterlo ante la justicia.